A mí me canta el Señor, que los ángeles me adoran Que usted a mí está acá, que los ancianos todos brindan Me canta el Señor, que me canta el Señor A mí me canta el Señor, que los ancianos todos brindan Me canta el Señor, que los ancianos todos brindan Me canta el Señor, que los ancianos todos brindan Me canta el Señor, que los ancianos todos brindan Me canta el Señor, que los ancianos todos brindan ¡Listo! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Qué lindo Dios más! ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios más!